Agradeceros poder estar un ratito esta mañana con vosotros y vosotras. Agradecer también a la escuela de Pablo Freire por frenarnos y difundirnos. Y si comentaros la situación que hemos tenido del auge de la ultraderecha aquí en Aragón, se dio principalmente a principios del verano pasado. El año pasado en Aragón vivimos una tercera ola de la COVID y las autoridades sanitarias situaban su nacimiento en La Franja. La Franja es una zona de Aragón, que es la Leitera, la Cinca Medio, el Bajo Cinca, el Bajo Aragón-Caspe, son zonas que limitan con Cataluña. Y allí hay una gran agricultura, sobre todo es de fruto, y se suele contratar personas temporales que vienen exclusivamente en esa temporada para la recogida de la fruta. Declarados suele haber unas 4.000 personas, pero en la realidad tenemos a muchas más. Las autoridades sanitarias, cuando el año pasado comenzaron los focos de contagio, corrieron a desmentir, diciendo que no se estaban dando en esos campos de recogida, que eran casos puntuales, porque a las autoridades sanitarias aragonesas les importaba mucho salvar la temporada de turismo que tenemos aquí en Aragón en los meses de verano. Pero no fueron capaces de frenar el discurso de odio que estos partidos de ultraderecha estaban impulsando en los pequeños municipios. La máxima era, vienen de fuera y vienen a contagiarnos. Esto provocó una serie de circunstancias, de incidentes en pequeños municipios de Aragón, en los que la población local, las personas que vivían allí de forma habitual, se enfrentaban a las personas que trabajaban allí como temporeras y querían echarles. Las autoridades, como os digo, reaccionaron tarde y reaccionaron mal porque la única excusa que albergaban al respecto era que sí, que esto era cierto. Así que culpabilizaban a la persona que venía de fuera a trabajar, a una persona migrante, a una persona racializada, de la situación de contagio que vivíamos en Aragón. Cuando fue terminando la temporada de recogida, que aquí termina a finales de agosto, estas personas volvieron a las grandes capitales de Aragón y muchos para la ocupación familiar o porque durante el año residen allí o incluso para tomar medios de transporte para volver a sus lugares de origen. Y esto conllevó una transmisión comunitaria. En Aragón vivimos la tercera ola de la COVID durante los meses de agosto. Y nos llevó a pasar de una circunstancia de tercer confinamiento a pasar a un confinamiento exclusivo solo de Aragón. Se hablaba incluso de la cepa aragonesa ya en toda España. En mi opinión, estos discursos de odio de la extrema derecha llegaron a la capital por estas circunstancias. Decían en nuestros órganos de gobierno, en las diputaciones, en los ayuntamientos, que había que frenar la entrada de personas migrantes y racializadas en nuestra comunidad porque si no íbamos abocados al desastre. Culpabilizaban así a personas que viven en una situación precaria, personas que viven en infraviviendas cuando están haciendo la recogida de la fruta y no culpabilizaban que no hubiera medidas higiénicas necesarias, que no hubiera una separación en las viviendas que se les otorga durante la recogida, que no se les diera a estas personas medios eficaces para que pudieran llegar a un centro de salud. Pensar que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen el idioma, ni están regularizados y no tienen una tarjeta sanitaria y desconocen cómo poder acudir a pedir ayuda. Desde Podemos Aragón hemos impulsado una serie de medidas en las que en los contratos, en origen, estas personas deberán venir con una PCR realizada, se les deberá dotar de medios directos en los que puedan acudir a centros de información, a centros sociales, a centros para poder hablar en su propio idioma y comunicar la situación. Y en mi opinión, como sindicalista, esto no es un problema nuevo, desgraciadamente la situación de la agricultura en Aragón ha sido siempre precaria, pero lo que no podemos hacer es culpabilizar a estas personas de que ellos hayan sufrido, más que nadie, el contagio de la COVID. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hay ciudadanos de primera y de segunda, que no podemos dejar a nadie atrás. Y si debemos dotar de más recursos a las personas que vienen a trabajar en nuestra comunidad, que vienen a convivir y que vienen al final a crear riqueza en el territorio, debemos hacerlo. Gracias.